Detengamos esto. No debemos ir más lejos. Un poco más y llegaremos al precipicio. Un poco más es una guerra nuclear. No debe llegar tan lejos. En entrevista exclusiva con AFP, el presidente de Bielorrusia se refirió de esta forma al conflicto entre Rusia y Ucrania cuando se cumplen casi cinco meses del inicio de una operación que su homólogo ruso Vladimir Putin justificó acusando a Ucrania de genocidio de la población rusófona y de servir de cabeza de puente para la OTAN. Como principal aliado de Moscú, Lukashenko permitió a las tropas rusas pasar por territorio bielorruso para lanzar la ofensiva el 24 de febrero. Las conversaciones para detener la guerra fracasaron desde los primeros días. Lukashenko considera que europeos y estadounidenses se animan a Kiev a continuar la lucha. Hemos visto las causas de esta guerra. La causa es que si Rusia no se les hubiera adelantado a ustedes, miembros de la OTAN, ustedes se habrían organizado y la habrían atacado. Lukashenko también dijo que la guerra en curso no es todavía todo lo que Rusia podría hacer, e hizo referencia a las armas que Moscú aún no ha desplegado y que consideró temibles. Según él, el conflicto se habría evitado si los países occidentales hubieran dado a Putin las garantías de seguridad que pedía a finales de 2021 y principios de 2022. Ucrania debe sentarse a negociar y acordar que nunca amenazará a Rusia y no tendrá armas en su territorio que puedan amenazar el territorio ruso. Eso es lo principal. La desnasificación y lo demás son solo puntos filosóficos. Lo principal es la seguridad de Rusia. Por otro lado, el presidente de Bielorrusia afirmó que no tiene previsto reconocer los territorios separatistas de Ucrania que Moscú reconoció para justificar su intervención militar ni la anexión rusa del territorio de Crimea en 2014. Además calificó de estúpidas las sanciones impuestas a Rusia considerando la enorme dependencia energética de Europa hacia ese país y la amenaza de una crisis económica si se corta el envío de gas ruso.